...comunicar nuevamente, a ver si tenemos suerte con nuestro compañero Willy Quiroz. ¿Will, estás ahí? Sí, estoy acá. Usted está enojado porque estuve ayer con Javier Díaz, me está boicoteando la carrera. ¿Hoy nuevamente va a estar a las 5 de la tarde? No, no, hoy no fue. Ah, entonces hoy miro, hoy miro, entonces hoy pongo el canal de la ciudad a las 5. Perfecto, no era para eso nada más. Perfectamente, muy bien. Bueno, a ver, vamos al concepto que nos convoca. Vení María para acá. Estábamos hablando de la importancia de saber cómo comer, ¿no? De comer comida real, le dicen ustedes, y me estaba desarrollando un poco la idea que ustedes desarrollan acá en el local. Exactamente, nosotros lo que estamos intentando generar a través de este café, que en realidad es la continuación de una línea que ya venimos trabajando junto a Florencia Rael, médica holística, es enseñar a la gente a que los alimentos reales pueden transformarse en alimentos ricos y gourmet. Asociar ese concepto y contagiarlo, porque obviamente intentamos que este sea el primero de muchos. Intentamos llegar a otras provincias, incluso a otros países, con un concepto de que para nosotros no tiene que ver con lo estético, sino que tiene que ver realmente con la salud, porque estamos absolutamente convencidos que lo que comemos es lo que nos trae enfermedades, o sea, nos generamos nuestras propias enfermedades, a través de los alimentos reales y que darle a la gente con esta fusión de una empresa gourmet con una médica, hacemos que la gente entienda que se puede comer rico y saludable. Bien, y justamente hablando de rico y saludable, ¿es fácil conseguir marcas o es accesible conseguir marcas o empresas que hagan comida real, como le dicen ustedes, o en realidad es acotado? Bueno, hoy por hoy hay una movida que se está contagiando, así que hoy por hoy, por eso también iniciamos esto, es como que nosotros creemos que es un camino que recién está iniciando. Obviamente, como al principio, todos los caminos que inicia por ahí es más difícil, es real que la materia prima es un poco más costosa, pero al hacerse hoy cada día más masivo, se están como los precios, se están equiparando mucho al alimento. También el alimento que nosotros vas y está procesado y vas al supermercado, tampoco es tan accesible. O sea, ya estamos compitiendo en precios a los alimentos que encontramos en cualquier lado. Y ahora, ustedes claramente lo saben porque lo desarrollan día a día acá en el local. ¿Cómo hace un consumidor para saber cuál es un alimento real y cuál es un alimento que no le conviene consumir o que no le aporta en este caso? Bueno, claramente un alimento real es un alimento que vos podrías hacer en tu casa, o sea, que no pasa por procesos industrializados, ¿no? Un alimento real es... Nosotros trabajamos sin químicos, sin aditivos, o sea, lo que vos consumís acá tiene una duración simplemente de dos días. Nosotros reponemos todos los días, dos veces por día, los alimentos, porque justamente no está procesado. Son alimentos que no están industrializados. Claro, esa es una premisa, ¿no? Si es larga vida, evidentemente tiene conservantes. Exacto, si es larga vida, tiene conservantes. Y por otro lado, recién me explicaba fuera de cámara la importancia por ahí saber leer las etiquetas de los productos, ¿no? O saber leerlas realmente. Claro, yo lo que te contaba es que la médica que inició este proyecto, ella llegó a la planta y comenzó también analizando mucho las etiquetas de los productos, porque muchos productos que nosotros vamos al supermercado y creemos que son saludables o nos lo venden a través del marketing como alimentos saludables. Si vos estudiás y más o menos te interiorizás cómo saber leer las etiquetas, te das cuenta que tienen químicos o que tienen conservantes que no hacen bien a la salud. Bien, y más allá del local, me decías que hay una cuenta para seguir justamente para interiorizarte sobre este tema de una de ustedes, ¿no? Sí, nosotros tenemos una... Nosotros nacemos Filo Café, que su cuenta de Instagram es filo.café, en Instagram. Viene de una empresa e-commerce que trabaja este tipo de alimentación, que es Philosophit, y la cuenta es philosophit.ar. Y Florencia, que es quien inicia este proyecto, su cuenta en Instagram es beautyfreak.rum. Ahí está. Y para llegar a esto último, ella recomienda cómo saber leer las etiquetas de los productos en este local, en el supermercado y en cualquier lado, ¿no? Bueno, no solamente eso, ella recomienda eso, ella es médica, hace muchos posteos que tienen que ver con la salud, no simplemente con la alimentación, sino con la salud en general. María, la última que te hago tiene que ver con justamente lo que vos decías, comer rico pero saludable. O sea, porque mucha gente, por ahí vos decís, bueno, comete una torta, no, estoy a dieta, no. Se puede comer de todo, siempre y cuando los productos sean saludables y siempre y cuando aporte a lo que uno quiere que aporte, ¿no? Pero es decir, no es que comer rico no es comer torta. Exactamente. O sea, justamente lo que nosotros estamos, esto no tiene que ver con un concepto de dieta. O sea, sí abarcamos todas las dietas, las que están de moda, la dieta keto. De hecho, nuestra vidriera cuenta que abarcamos dieta keto. Viene mucha gente buscando alimentación keto, vegetariana, vegana, pero no apuntamos puntualmente a una sola, porque lo saludable está en todas este tipo de alimentaciones, obviamente siempre asesorados por médicos, pero como este proyecto nace desde una médica, estamos absolutamente controlados a que lo rico sea saludable. Ahí está, muchas gracias. Bueno, Filo Café en Miguelete 925, acá se puede comer rico y saludable y como le dicen ellos, comida real no industrializada, libre de agrotóxicos, libre de pesticidas en este caso y también charlar con ellas que son las encargadas e interiorizarse un poco más de lo que es comer saludable. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, aquí nos quedamos, Dani, entonces. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. Por favor, mande la pausa a usted, ya que conduce otros programas. No quiero trabajar más yo. Mande la pausa. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa chiquitita, chiquitita. Enseguida seguimos con mucho más. Hoy nos toca con Alfredo Quiroz. Quedate ahí cuando vuelvas, obviamente. ¡No! 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 ¡Gracias!